Mi amor, ¿dónde te has metido? Te he buscado todo el día y no contestas mis textos ni mis llamadas, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Miguel, tengo que irme. Yo no puedo con esto. Yo no te llamo. Fuiste mi Navidad y mi año nuevo. Todo lo más bonito de mi vida. Pero ya nada existe y yo me quedo. Como en una ciudad desconocida. Quise robarle al cielo las estrellas. Para adornar con ellas tu camino. Solo que no alcance ninguna de ellas. Y eso me sucedió con tu cariño. Sueños benditos, sueños, solo sueños. Como ha sido mi paso por el mundo. Pero a pesar de todo yo te quiero. Porque mi amor es tuyo. Solo tuyo. Tú me ganaste y nada te reprocho. Yo pagaré mi culpa por quererte. Y seguiré gritando que te adoro. Hasta en los mismos brazos de la muerte. Y seguiré gritando que te adoro. Sueños benditos. Sueños benditos, sueños, solo sueños. Como ha sido mi paso por el mundo. Pero a pesar de todo yo te quiero. Porque mi amor es tuyo. Porque mi amor es tuyo. Solo tuyo. Tú me ganaste y nada te reprocho. Yo pagaré mi culpa por quererte. Y seguiré gritando que te adoro. Hasta en los mismos brazos de la muerte. Hasta en los mismos brazos de la muerte. En los mismos brazos de la muerte. Y si te pedo.